que pedo morros bienvenidos a otro vídeo a mi canal claro que sí chicos hoy vamos a jugar bomber grounds claro que sí chicos estoy muy emocionada de jugar este hermoso juego chicos miren esas cositas hermosas ok chicos que les parece si les enseño un poco de este juego vamos allá que les parece vamos a empezar nuestra primera partida chicos vamos a jugar máximo tres partidas así que vamos allá bomber ground chicos este juego les va a encantar tanto como a mí la verdad quería mostrárselos para ustedes para que vean que hay muchos juegos hermosos que se pueden disfrutar así que empieza el juego en tres dos uno vamos allá let's go ok chicos lo que tenemos que hacer en este juego es ah ah what the fuck what the fuck aventar unas bombas acá bien ah qué imbécil se mató al solo yo no hice nada se mató al solito tenemos que huir de las bombitas chicos que no nos exploten en nuestra cara vamos 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 tenemos que evitar que nos maten chicos vamos 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 es un desmadre chicos un desmadre el desmadre total de la vida vamos 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 me voy a morir me voy a morir buena buena oh miren tengo zapatos bien rápidos vamos 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 a agarrar poderes potencia de la vida chicos corre 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 tenemos que ganar las partidas chicos porque el lugar se está volviendo pequeñitos vamos 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 que pedo no yo mismo me mate no queda en tercer lugar nada más chicos nada mal yo misma me mate así que lo bueno es que nadie me mató queda en tercer lugar chicos nada mal nada mal voy a intentar llegar al primer lugar chicos al primer lugar o segundo de esos están bien para mí el primero segundo y tercero chicos para mí está bien honestamente así que vamos allá chicos ahora cambiamos de lugar chicos wow me agrada me agrada me agrada me agrada estamos en la playita vamos vamos a poner bombitas chicos ah se acaso a salvar ese gatito de allí no vamos a ver quién se muere vamos chicos vamos 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 a toda potencia de la vida bueno bueno me acasó a salvar chicos me acasé a salvar tenemos que apresurarnos de la vida chicos vamos a tomar de ah quédate quédate de ahí buena buena estos gatos no no paran de poner pinches bombas por doquier conches o madre déjenme ah he notado que si agarras esas estrellas chicos te vuelves un gatote más grandote y te pones más potente así que vamos a intentar ponerlo muchas bombas posibles para matar a todos los de ahí chicos como se está haciendo más chiquita la cosa chicos vamos 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 hay que recolectar las estrellas vamos 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 por el segundo lugar o tercero como sea vamos por el segundo lugar o 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 segundo lugar buenísima buenísima me encantó me encantó ya le había el truco a este juego chicos ya lo hallé vamos vamos tenemos que atragarnos las estrellitas para ponernos unos gatunos bien grandototes grandototes chicos y así nos vemos más potentes ya leí ya leí el truco chicos así que veamos que nos toca de diferente el lugar chicos porque acabamos de ver que siempre se cambian los lugares y qué bonito tenemos un palito esto no lo había visto podemos pegarle a alguien a ver a que se ve este guacho no me deja golpearlo se mamó a que sea le puedo pagar a las bombas ok ya entendí ya entendí por si estoy atorada o algo podemos pegar a las bombas chicos muy buena me agradó vamos pongamos bombas a lo a lo imbécil ingas a tu madre no sé si lo mate chicos como vamos chicos vamos vamos que pedo 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 hay un chingado vamos por todos lados vamos 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 puro desmadre chicos el puro desmadre vamos vamos vengas a tu madre nadie se murió vamos con cuidado con mucho cuidado chicos pues ah quítateve ahí quítateave vengas a tu madre si viane eso voy a morir chicos voy a morir quítateve ahí vamos 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 nos vamos acercando al final chicos vámonia un gatote si corre vengas a tu madre jane chicos otra vez ja 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 Qué bonito Me encantó, me encantó Bellísimo Lo amé, lo amé Chicos, lo amé Vamos a ver qué hay en la tienda, chicos A ver si podemos comprarnos algo Ok, no hay nada por aquí Todo esto vale dinero y todo el pedo Así que chicos, ¿qué les parece Si jugamos otra partida más? Claro que sí, una extra Nada más Así que vamos allá Última partida extra, chicos Vamos, 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 chicos Qué emoción, veamos a ver qué otro lugar nos aparece Chicos Vamos, vamos, bien, bien Última partida del día, chicos Y acabamos el juegazo Ay, ay, ay ¿Qué está todo aquí? Vamos a atrapar al guacho Vamos a atraparlo Pensé que lo iba a matar, chicos Quítate de aquí ¡Vean, chicos! Se puso bien potente el guacho Se puso potentísimo el güey Vamos, vamos, vamos Yo tengo bombas bien potentes, chicos Quiero explotar estas cajas Para agarrar estrellitas, chicos Porque eso nos hace crecer Nos hace más potentes Así que vamos Vamos, vamos, vamos Buena, buena, buena Buena, nos estamos moviendo más potentes, chicos ¡Ay, quítate de aquí, quítate de aquí! ¡Por qué me muero, por qué me muero! Tengo que tener mucho cuidado, chicos Sin matarnos Porque si nos matamos Somos bien imbéciles Y no nos queremos morir tan pronto, chicos Yo no me quiero morir tan pronto De verdad Que no quiero ¡Ay, quítate de aquí, quítate de aquí, quítate de aquí! ¡Ingas a tu madre! ¿Vieron eso? ¡Woo! Me voy a terminar asesinando, chicos ¡No! ¡No! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Oh! ¡A huevo! ¡Juegazo, chicos! Me encantó Acabamos bien este juego Así que sí, chicos Esto fue todo por el juego de hoy Creo que sí A mí me encantó, chicos ¡Claro que sí! ¡Sólo miran esa cosita hermosa! Ok, chicos Espero les haya gustado Comenten que este juego les gustaría que yo jugara Creo que sí, chicos Si les gustó el juego Se los dejo aquí en la descripción del video Para que vayan y se los descarguen Claro que sí Puedes jugar con amigos Miren, chicos Pueden agregar amigos Eso está bueno del juego, chicos La verdad me agradó Así que sí, chicos No tengo nada más que decirles, chicos Los quiero con todo mi corazón Claro que sí Nos vemos en otro video, chicos Los quiero ¡Bye! Suscríbanse a mi canal, por favor Comenten que este juego les gustaría que yo jugara Claro que sí ¡Gracias! ¡Gracias!